Música Hace mucho tiempo que con ti me estoy muriendo Música Hace mucho tiempo que con ti me estoy muriendo Música 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 Nos vamos a vender un ciencito de rock Algo para que todos nos deduzcamos al centro de la pista Música Música Recordemos que nos vamos a ir temprano el día de hoy Así que mis amigos Queremos que ustedes sigan bailando y gritando en esta noche Música Bueno señores, vamos a complacer a la gente de la reforma social Que vienen a pedir este tema desde hace un rato Hoy al estilo de quién Sonido Acosta Vamos a gozar con ese Vamos a gozar con ese Vamos a gozar con ese Saludos a sus mujeres y lo hacemos de la siguiente manera Al estilo de Sonido Acosta Esa es la potencia de rock alpa Directamente desde San Quinti, Camacho Sí señor, lo hacemos Esa noche Música Música Vamos a gozar con ese 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 Música Vamos a gozar con ese ¡Ajá! 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 De la cumbia buena, que es la noche muy triste De la cumbia buena, que es la cumbia buena Siempre está en la agenda, yo de Pará ¿Cómo dice la cumbia buena? De la cumbia buena, que es la cumbia buena De la cumbia buena, que es la cumbia buena ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Suscríbete al canal!